Buenas tardes, soy Gustavo Segura Sancho. Esta tarde se realizó mi nombramiento como Ministro de Turismo. He aceptado con humildad y muy honrado de servir al país en circunstancias sumamente complejas para Costa Rica y en particular para la industria del turismo. Entiendo y comparto el estado de crisis emocional, física y económica de los participantes de la industria turística. Mi propósito es trabajar duro para que podamos superar el golpe que nos estamos llevando por causa de la pandemia y logremos salir adelante. Se requiere trabajo conjunto y visión de país. Hay un equipo humano en el Instituto Costarricense de Turismo capacitado y comprometido para estos fines. El marco de referencia inmediato de mi trabajo se va a concentrar en tres puntos. El primero, lograr una apertura de vuelos internacionales gradual y segura. Segundo, generar muy pronto herramientas útiles para aliviar los problemas financieros de las empresas del sector. Y tercero, propiciar acciones de reactivación económica sin olvidar la prioridad del manejo sanitario de la pandemia. De nuevo, una apertura gradual y segura. De inmediato debo concentrarme en las tareas de orden público que me corresponden. Muy pronto me pondré a la disposición de las cámaras y organizaciones del sector para generar los canales de comunicación formales adecuados y los espacios urgentes para poder conversar y trabajar de forma ordenada. La coordinación con nuestras autoridades de salud es crucial. Como compatriotas, todos los costarricenses debemos proteger la salud y la vida. Pero también debemos proteger el tejido productivo y los empleos. Quiero enviarle un saludo muy atento y un deseo de pronta recuperación a la señora María Amalia Revelo, quien hasta el día de ayer fue nuestra ministra de Turismo. La presión del corto plazo no nos debe distraer de la atención debida a los temas de mediano y largo plazo. Costa Rica debe seguir siendo un actor de primer orden en la dinámica del turismo mundial. A esto también dedicaremos tiempo y esfuerzo y lo vamos a lograr. Muchas gracias.